Omeril Luz Bicicleta Recargable USB Es una lámpara muy bien diseñada. Tiene un pulsador arriba que activa a base de pulsaciones sucesivas los diferentes modos de funcionamiento, media intensidad de luz, intensidad máxima, intermitente y apagado. La intensidad de luz que proporciona es asombrosamente alta, y es ideal para transitar, por ejemplo, por un túnel sin iluminación. Eso sí, el cristal delantero es difusor, por lo que la luz resulta un poco menos intensa y brillante que con otras lámparas con cristal transparente. Se fija al manillar mediante una abrazadera de goma que proporciona una buena sujeción. La lámpara no se cae ni vibra al transitar por un terreno accidentado. Al fijarse mediante una abrazadera de goma elástica, es posible variar su colocación y ajustarla de modo que alumbre más hacia adelante o más hacia el suelo, según convenga. El modo intermitente es lo que menos me gusta porque es demasiado rápido. La verdad que tenía dudas con la talla y no sabía cuál pedí. Al final la L y la verdad que queda genial, es cierto que es un poco larga pero también se llevan ahora así, por lo cual perfecta. Aún no la hemos lavado no sé cómo quedará el dibujo luego pero lo que es la presentación, y aparte la atención del vendedor pendiente de que haya llegado, de que esté bien y tal, es un detalle y muestra su amabilidad por su parte, se agradece. Así que de 10. Garmin Varia Accesorio imprescindible para los que practican ciclismo de carretera en solitario Aporta un plus de seguridad al avisarte de la llegada de vehículos Muy útil en carreteras con poco tráfico Detecta más de un vehículo al mismo tiempo, aunque esperaba que lo hiciese con más antelación. El único inconveniente que le veo es que si el vehículo que se acerca frena, y se mantiene a la misma velocidad que el ciclista, desaparece del radar y no vuelve a aparecer hasta que empieza a adelantar. Creo que Garmin debería dar la opción de ver siempre a todos los vehículos, aunque la velocidad de ambos sea la misma. Gracias por ver el video.